de turismo indígena comunitario en Argentina. Bueno, vamos a saludarlo a Santiago Moreira, es cacique de Carahí Tatendé, titular del área, que está con nosotros ahí a través de la línea. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Hola, buen día, Buñevete. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, bien, muy bien. ¿Me podrías contar qué significa Carahí Tatendé? Sí, sí. Bueno, es una identidad, nombre propia de la provincia de Misiones, que aún lo tenemos y lo tenemos también en forma de llamarnos como nombre. Carahí Tatendé significa la llama del ser. Ah, mira, bueno. ¿Lo pronuncié bien, no? Sí, sí, son nombres masculinos, pero también hay nombres femeninos, también, por ejemplo, Iguán, Yachucá, son nombres femeninos, nombradas por la madre tierra y también nombradas por las lunas, también. Los masculinos son más del sol, Carahí Tatendé, Cuaral, etcétera, son nombres masculinos. Bueno, vaya que es importante esta Dirección de Turismo Indígena, Primera Dirección de Turismo Indígena Comunitario en Argentina. Bueno, ¿cuál es el... no, nos podés contar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de esta nueva dirección? Bueno, más que nada, primeramente, es agradecerles a Carlos Rovira, también a Hugo Pasalacua, por el bien visto de mi trabajo. Mi trabajo consiste en 22 años trayectoria en turismo y de varias capacitaciones que vines haciendo en toda la provincia de Misiones, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Formosa, Río Negro, Patagonia. Bueno, estuve por varias provincias a lo largo de 22 años trayectoria en turismo y, bueno, hace... en 2019 estuvimos lanzando el programa del Instituto Terciario Raúl Caray Correa que funciona, aparentemente, hoy funciona en la comunidad de Iriapú, Puerto Iguazú, funciona y Terciario tiene diferentes carreras, objetivo cultural también y, bueno, desde el 2019 Hugo Pasalacua ya lo había... ya lo había acompañado entonces también desde ese entonces estuvimos ya conociendo con Hugo Pasalacua y Carlos y Rovira bueno, tuvimos muchas trayectorías en turismo, muchas trayectorías en conocer muchos trabajos dentro del turismo comunitario bueno, bueno, al principio nada más que las comunidades, más que nada las comunidades de Asipona donde yo estoy viviendo ahora básicamente lo hemos recibido turistas o sea, más bien habíamos preparado un programa de intercambio cultural simplemente es una visita cultural y desde ahí, bueno, surgió muchas ideas y esto, aquello desde el año 2019, 20, bueno, final de 19 estuvimos haciendo papeleos y eso de aquí para la creación de una asociación en turismo en turismo hay una asociación civil sin ánimo de lucro simplemente los integrantes también son jóvenes de distintas comunidades en la provincia de Misiones bueno, los cuales también Hugo acompañó con algún financiamiento de cartelería por ejemplo, para uniformes, etcétera, etcétera claro ha habido trabajado muchos y bueno, desde allí comenzamos a transcender a activar y bueno, y después viene la pandemia para todos y bueno, etcétera después que se reactivó la pandemia se reactivó el turismo recibimos gente en las comunidades a artesanía, tenemos ferias de artesanía agricultura y turismo son las tres bases principales económicas sustentabilidad comunitaria bueno, ejemplos son de Yacipuna y después, bueno, estuvimos con esos 22 años de trayectoria de turismo comunitario indígena bueno, justamente ayer se hizo otro gran paso que sería la creación de nueva dirección de turismo indígena de bases comunitarias eso ya implica otros pasos para ir gestionando a nivel provincial a nivel internacional a nivel nacional siempre y cuando haciendo programas programas de cambios culturales y programas de intercambio concientizaciones para ir conociendo los códigos laborales en turismo códigos laborales en comunidades y bueno, para ir organizando las comunidades las familias y por sobre todo también es hacer un programa o un proceso de cambio para que las comunidades también se sientan seguros y cómodos y tranquilos Santiago, respecto a esta dirección que se concreta ¿cuál es la dependencia que va a tener del Ministerio de Turismo de la provincia? van a trabajar en conjunto más allá de lo que decías vos digamos, uno de los objetivos es potenciar a cada una de las comunidades a partir justamente del trabajo en turismo en la comunidad en Budán pero en definitiva van a tener también un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo de la provincia ¿cómo se va a armar esto? ¿va a ser únicamente para las comunidades aborígenes o también para otros lugares? bueno, en principio vamos a bueno, en principio sí, claro, es que vamos a trabajar con el Ministerio de Turismo ambas vamos a trabajar en conjunto bueno, primeramente para llegar a la comunidad y realmente sabemos realmente que es lo que se necesita realmente somos nosotros los que sabemos y entonces de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la necesidad de cambio o de programa de cambio el proceso de cambio obviamente que nosotros las conocemos bien y de acuerdo a eso lo aplicamos junto con el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones bien, Santiago con José María sí, sí y en base a esta experiencia tuya ¿qué experiencia turística van a ofrecer a los visitantes dentro de este programa, digo yo, ¿no? bueno, realmente mostrar un poco la identidad cultural la identidad etnia, lengua buena y también se va a mostrar un poco la clínica ancestral las cacerías, la pesca plantas medicinales las organizaciones jerarquías tradicionales bueno, un montón de cosas para ir explicando a los visitantes para ir conociendo un poco quiénes somos también de la cultura, ¿no? de la cultura porque en realidad a nivel argentina o a nivel latinoamérica del sur básicamente se entienden como pueblos originarios como pueblos guaraní como pueblos indígenas se conocen como las mismas ramas que son distintas ramas y con distintas etnias con distintas cosmovisiones los cuales nosotros pertenecemos dentro de la nación guaraní bien entonces la etnia es la que separa un poco del resto de la etnia y eso es lo que queremos que la gente visitante puedan entender dónde quiénes somos realmente y cómo se diferencian de las demás, ¿no? Santiago ¿cuántas comunidades indígenas digo cuántas etnias están involucradas en este proyecto o son solamente los de tu área? Bueno desde el año 2019 cuando empezamos a hacer la creación de la Asociación Buena en Turismo se han involucrado las 15 comunidades independientemente de cada uno que ya está activo dentro del turismo por ejemplo San Ignacio en Bocayate por ejemplo en Bocayate 1 es una de las comunidades que también siempre reciben visitantes también pero que sí le faltan algún empujoncito le faltan algunos mejoramientos infraestructura por ejemplo unas recepciones bañitos bueno eso es donde la gente pueda estar bien tranquilo con uno mismo y con las comunidades bueno donde la gente puede estar satisfecho a la llegada entonces desde el 2019 bueno estuvimos con 15 comunidades con diferentes referentes de turismo de cada comunidad los cuales lo hemos creado también la página de la Asociación en Buena en Turismo la página por ejemplo tienen todo con un logotipo y bueno lo hemos enseñado a que ellos mismos puedan dibujar y que las mismas comunidades decida que exactamente el logotipo que quiera representar como comunidades y entonces eso con el logotipo se pone en la página web con el número del teléfono de referente independientemente ya sea de cada comunidad y entonces cuando entran en la página de la Asociación encuentran los diferentes los diferentes números del teléfono de logotipos y bueno ¿por qué lo hacemos eso? es porque cada comunidad tiene diferentes paisajes donde ellos mismos también transcriben su propio paisaje y de acuerdo a eso la gente llega a las comunidades para hacer un intercambio de conocimiento cambios de saber bueno todo eso Santiago hablabas recién de digamos de algunos algunas obras dentro de San Ignacio allí en la comunidad que representa San Ignacio ¿están previstas otras obras también para digamos para dotar de de infraestructura a otros lugares en donde también van a ser receptores de este turismo? la recepción turística va a ser dentro de las comunidades para que las comunidades también aprendan también a hacer sus propias administraciones dentro del turismo comunitario y que no sea solamente administrativa dentro del turismo sino que también se pueden aprender a administrar propias comunidades también eso sería la intención Y hablando de eso ¿cómo van a medir también el impacto de esta dirección que se crea ahora en el desarrollo económico para las comunidades indígenas? Sí, sí bueno yo soy un poco crítico porque me autocrítico a mí mismo alguna vez de las formas que veo las comunidades como se están desarrollando ahorita mismo para eso lo hemos creado el Instituto Radul Karayco Correa Terciario donde ellos aprenden a ver nuestro propio defecto para poder ir poniendo soluciones a nuestras comunidades y a nuestra propia entidad también entonces se trata de esto y nada tampoco no es decir bueno para pedir limosna a los visitantes tampoco no es para eso no es más bien es mostrar nuestra autoestima de igual a igual de tú a tú y ahí también los visitantes puedan entender también hacia dónde queremos recuperar como nuestra autoestima a través de turismo sostenibilidad y eso nos ayudaría a comprender también a organizar nuestra propia familia las comunidades son procesos de cambio que la misma comunidad debe sentirlo esto son procesos de cambio significa también por ejemplo dentro de la familia puede hacer unas decoraciones plantaciones plantar árboles nativos o frutales o bueno mejorar parquizado bueno esos son procesos de cambio que queremos ponerlo pero sin sin interferir en cada comunidad porque cada comunidad tiene sus códigos su forma reglamento interno bueno todo esto al margen de todo esto queremos trabajar pero siempre llegando con buenas intenciones siempre lo decimos también los que quieran sumarse bienvenido y si no quieren bueno cada uno es libre bueno Santiago la verdad nos alegramos un montón vamos a volver a comunicarnos seguramente en algún momento para aquellos que nos estaban escuchando y que quieren ingresar por supuesto a enterarse un poquitito más vea enturismo punto org ahí pueden ingresar esa es la página web se lo contamos a la gente también Santiago muchas gracias que tenga buen día que siga muy bien por favor gracias hasta luego le decimos a Santiago Moreira es cacique de Carahitatendé titular del área en realidad hablando acerca de esto de la provincia que inauguró la primera dirección de turismo indígena comunitario en la república argentina y lo que esto significa para la comunidad decía bueno tratarnos de tú a tú dar a conocer también nuestra cultura nuestra forma de vivir en este caso exacto exacto bueno 15 comunidades conforman esta dirección en cada uno de los lugares se está trabajando justamente para dotar a los lugares turísticos justamente de las comodidades necesarias para que reciban al turismo es